Mi nombre es Tito Gil, soy boxeador tinerfeño profesional. Esta noche les contaré mi regreso al ring, el día 11 de abril, en Tribuna Alta en Mírame Televisión. En el Tribuna Alta de hoy quiero presentarles a Tito Gil, boxeador tinerfeño que vuelve a subirse a este ring después de casi tres años de inactividad. Vamos a conocerle. Estamos en el Pancho Camurria, lugar donde dentro de tres días vas a volver a subirte a ese ring. Mirándolo de esa manera, de tres días a tres años, bastante tiempo. Me imagino que con muchísimas ganas de volver a ver el pabellón lleno y volver a sentir esas sensaciones que solo se sienten ahí dentro. Sí, la verdad que sí, tengo muchas ganas de subirme ahí y quitarte todos esos nervios y todas esas ganas, esas ansias que tienes de comerte a rival. ¿Qué llega a Tito a este combate? Físicamente súper bien. Un poquito nervios, como te decía antes, porque son tres años sin subirme al ring, pero con muchas ganas, con muchas ganas. ¿Recordabas lo duro que son las preparaciones para un combate? Las recordaba, pero esta vez me cuesta más. O sea, que la edad no perdona ya. Cada día va costando más. Bueno, la verdad que también la veteranía es un grado, como se dice, me imagino. Sí, sí, sí. Y más en un ring. Las sesiones de entrenamiento, en gimnasio, tus compañeros, me imagino que los sparrings que has tenido también te ayudarán muchísimo. Sí, los sparrings que tengo yo ahora mismo, la verdad que es lo mejor que hay aquí ahora en Tenerife. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes has estado haciendo guantes en el gimnasio de Tarín, donde entrenas tú? Bueno, yo tengo a mis compañeros, por nombre a Seben, a Risco, a Alexander, a Onay. Ahora mismo tenemos a Adazá, campeón de España y muchos más. Este combate va a ser tu vuelta para no volver a irte tanto tiempo. Pienso, o que nunca puedes asegurar, que lo voy a dar todo. Voy a darlo todo, voy a intentar estar el máximo tiempo posible boxeando. ¿Qué es lo más duro? ¿Lo más duro? Todo es duro en este deporte. Psicológicamente es duro, la preparación es dura, todo es duro. Lo único, para mí lo mejor, es la satisfacción de haber acabado el combate. Y si ya te dan ganador, pues es una satisfacción buenísima. Te quitas mucho peso de encima, tienes ganas de hacer otra, es algo que es inexplicable. Ahora me imagino que estando ya entre las 16 cuerdas, tiene que ser todavía un mayor subidón, ¿no? Como me decías. Hombre, la verdad que no podría explicarte lo que se siente cuando te subes al ring. Es algo, emocionalmente te lo podría transmitir, es decir, fue un subidón, los pelos de punta, pero hay que estar aquí, hay que estar en el ring. No se puede explicar viéndote todo el mundo, tu rival enfrente, es algo inexplicable. ¿Cómo se lo explicarías a la gente que se sienta en la grave que nunca ha estado aquí dentro? Que el que está aquí tiene su valor. Tanto el boxeador bueno, como el boxeador medio, como el boxeador malo. Todo el que se sube aquí tiene su mérito y que cualquiera no se suba aquí. ¿Cuál es la meta que te has puesto en este retorno al boxeo? La meta, está claro que ganar, ganar y ganar. Pero que si pierdo no pasa nada porque yo sé perder, siempre he sabido perder. Lo importante para mí al subir más al ring es que la gente en general se quede contenta, gane o pierda. Si pierdo y la gente se queda contenta, yo también estoy contento. ¿Y tu objetivo a medio o largo plazo, un poco más adelante, con vistas al futuro? Hombre, me gustaría llegar a lo más alto, pero eso lo decide los combates, el tiempo. ¿El siguiente escalón más alto sería el campeonato de España? Por ejemplo, pero primero tengo que pasar este examen. ¿Qué más escalones habrían después de Fata? Pues pasando el escalón de Fata, que es un rival muy duro, yo creo que se puede mirar mucho hacia adelante, con muchas perspectivas, mucha ilusión. Tito, en esta esquina estará una de las piezas fundamentales en tu preparación, tu entrenador Manolo Riquejo. Hombre, Manolo Riquejo es la pieza fundamental desde el principio hasta el final. Es fundamental, es fundamental en el trabajo, tanto físico, mental. ¿Y qué le decimos a la gente para que estas gradas que estamos viendo hoy vacías estén repletas el próximo viernes? Que no se lo pierdan, que va a haber mucho espectáculo, tanto en los combates amateur, y en el profesional va a haber guerra, pura guerra. Bueno, pues esperamos que así sea, Tito, mucha suerte, y que sea la primera de muchas otra vez, y que te volvamos a ver muchas más veces subida a este ring. Muchas gracias. Gracias.